El monstruo que merodea causa miedo a la oscuridad. Narraciones y documentales analíticos sobre Silent Hill. Pronto te perderás en sus calles. No vayas a encender la luz. The Monster Lurks. The Monster Lurks. Temporada 2, capítulo 18. Silent Hill Origins. Un Silent Hill que pudo ser más bueno que malo. Bienvenidos una vez más a The Monster Lurks. Les recomiendo que tomen asiento y se pongan lo más cómodos que puedan. Ya sea en su sala, en su recámara, en su oficina o donde les plazca escuchar esta transmisión. Pero con la luz apagada. En esta entrega hablaremos de un Silent Hill que tuvo un buen recibimiento. Pero que, pese al buen esfuerzo de su productora por hacer una buena entrega, se quedó en el medio. Silent Hill Origins. Cero, como se le conoce en Japón. No fue tan mal Silent Hill. Pero definitivamente no fue nada bueno. Un poco más y podríamos haberle quitado el título de Silent Hill y no pasaba nada. La historia de este Silent Hill es similar a la del original y a la de algunos posteriores. Tenemos a un protagonista masculino que se ve inmerso en el pueblo. Su función es la de formar parte de un proceso en el que se involucran los aspectos malignos y misteriosos de Silent Hill. Él no sabe de estos procesos, pero, a lo largo de su avance por el pueblo, los descubrirá. Tiene una motivación y es su preocupación por una niña. En otros casos es preocupación por una mujer. Hablamos en este caso de Travis Grady. Un conductor de transportes, usualmente trailers, que en una de sus habituales entregas se desvía a Silent Hill, gracias a una visión que tiene de Alesa, quien lo obliga a frenar y bajarse de su transporte para revisar que todo esté en orden. La niña logra conducirlo hasta una casa que se ve envuelta en llamas. Luego de que Travis escucha los gritos de una infante, que él piensa es la misma que vio en el camino, quizá, fuera de la casa se alcanza a apreciar a Dalia Gillespie, madre de Alesa. Después de encontrar el cuerpo de Alesa, gravemente herido por las quemaduras, en un aparente ritual, Travis la lleva fuera de la casa que acaba hecha un infierno. Travis se desmaya por una razón desconocida, para despertar después en el pueblo de Silent Hill, en medio de la niebla y sin más personas en los alrededores. Hasta este punto podemos decir que la historia sigue muy fiel la del Silent Hill original. Travis se dirige al hospital Alkemila, pensando que la niña que recién rescató del fuego pudo haber sido llevada ahí. Al llegar se encuentra con el doctor Michael Kaufman, quien no le da mayor información sobre la niña. Al seguir buscando en el hospital, Travis se enfrenta a una enfermera deforme, para después reencontrarse con Alesa, al otro lado de un espejo, mismo por el que cruza al otro lado donde el reflejo no corresponde con la realidad. Atravesando el espejo es como Travis aparece en una habitación y donde conoce a Lisa Garland, quien le informa que Alesa ha muerto, aparentemente. Poco después se encuentra con Dalia en un manicomio, quien de forma cínica le confiesa que en efecto ella dejó que su hija se quemara, pero que ya estaba al cuidado de quienes sí se preocupan por ella. Luego deja a Travis ahí, sin que él haga nada por seguirla. Y en este punto debo comenzar a resaltar detalles de los agujeros de la historia. ¿Recuerdan que en capítulos anteriores hemos dicho cosas como historias mal concatenadas? Bueno, aquí tienen que Travis quería saber del paradero de la niña. ¿No debía seguir a Dalia para ver a la niña por la que se preocupa tanto? Solo dejó ir a Dalia así sin más. Eso no tiene sentido. Es una contradicción del personaje, pero ya abundaremos en los aspectos positivos y negativos del asunto. Travis tiene un reencuentro con su madre, o el fantasma de su madre, que resulta ser un enemigo a vencer. Luego de andar deambulando por ahí, Travis encuentra a Lisa en un teatro. Lisa hace una escena muy gratuita insinuándole a Travis que lo ama, pero que no es verdad porque era actuación, ya que ella quería ser actriz. ¡Y se va! Nuevamente, deambulando un muy buen rato, Travis enfrenta al enemigo conocido como The Butcher. Para esta etapa, solo deambula en el motel. Luego, nuevamente sigue deambulando hasta encontrar a Kaufman y Lisa, levantándose de la cama, en una habitación a la que accede por el baño de un piso superior. ¡Vaya coincidencia! En este nuevo encuentro, se infiere que Kaufman y Lisa habían estado teniendo una convivencia, quizá demasiado íntima, por el lugar en el que se encuentran, que es la habitación rosa, en el motel Riverside, un motel de cuya existencia no teníamos dato alguno en el juego original. También hay a Travis residuos de un polvo blanco que parece ser PTV, lo que indicaría que alguien en la habitación estuvo consumiendo la droga. ¿Pero fueron Kaufman y Lisa? ¿O solo fue Lisa? Finalmente, después de continuar deambulando, enfrenta a otro enemigo, su padre, para acabar teniendo encuentros con Lisa y seguir deambulando aún más, hasta que se encuentra de nuevo con Dahlia, quien le reclama a Travis que por su causa, a Lisa anda por ahí libre, y pese a su ayuda, la de Travis, a Lisa no se saldrá con la suya. A Lisa entonces se manifiesta con todos sus poderes al máximo. Travis es guiado hasta un punto en el que ve el ritual donde esta infame orden estaba con el cuerpo de la niña quemada. No se alcanza a apreciar quiénes son las personas que están ahí porque traen túnicas y máscaras. Pero curiosamente solo Kaufman no lleva tal atuendo y le dice a Travis que es hora de retirarlo, refiriéndose a él como el peón de Alesa. Entonces aparece también Dahlia, que igualmente no lleva túnica o máscara. Travis al parecer ha sido sedado, de un modo inexplicable, por Kaufman y tiene visiones. Para cuando despierta Travis, está enfrentando a un demonio muy común que en toda la historia no tuvo denominación alguna o nombre. Es solo un diablo. Una vez derrotado este demonio genérico, que al parecer la batalla o enfrentamiento ocurrió en una alucinación de Travis, regresa a la escena donde están los miembros de la orden en el ritual que huyen mientras Alesa separa la mitad de su alma en un bebé que aparece mágicamente encima de ella. Travis finalmente regresa a su tráiler y Alesa carga al mencionado bebé. El juego acaba con audios de Harry y su esposa encontrando a la bebé, que sería Cheryl, y a Dahlia y Kaufman hablando de esperar por la otra mitad del alma que se les perdió. Y esta sería toda la historia completa de Silent Hill Origins. Claro, no contando el deambular de Travis por todos lados. ¿En qué fue bueno Silent Hill Origins? Para comenzar, las alusiones a Alicia en el País de las Maravillas y al otro lado del espejo son igualmente fieles como en el original, pero un poco más expandidas, por decirlo de alguna manera. Siguen existiendo detalles misteriosos en la historia que jamás parece que vayan a ser resueltos, aunque son pocos, y no son los que dejaron como cabos sueltos. La música es extraordinaria e incluso me pareció mejor que en otras entregas, sin desmejorar las anteriores. Algunos detalles de los decorados, tanto exteriores como interiores, están bien logrados. Tanto que recuerdan mucho al original. Aunque las diferencias también son notables. Uno habría esperado que fueran más iguales que diferentes, ya que se trata de otra historia directamente relacionada con el original. El asunto de la personalidad de Travis pudo quedar mejor, pero no por ello me parece mal. Vaya, es posible que estemos hablando de alguien bastante oscuro y muy perverso quizá. Recordemos que los personajes de cada Silent Hill han estado marcados por un oscuro pasado y por una personalidad oculta que muestra ante los demás lo que ellos desean que los demás perciban, pero no su más profundo interior. Tal fue el caso de James, de Henry, de Alex y aunque no lo crean, de Harry. También tenemos las proyecciones de Travis en un paralelismo similar al de James Sunderland. Aquí un ser llamado The Butcher, el carnicero, es el símil de Pyramid Head. Pyramid Head era una criatura que simbolizaba las bajas pasiones de James y en el caso de The Butcher parece indicar lo mismo, solo que en lugar de enfatizar más el asunto de índole sexual, enfatiza más el violento, que es pues lo contrario que en Silent Hill 2, donde la carga sexual era más fuerte. Con esto, muchos han especulado sumando al asunto datos en el juego como fotografías de mujeres asesinadas que Travis pudo haber matado gente en algún momento de su vida. Se ha llegado a pensar que incluso fuera un asesino serial, lo que lo convertiría en el único personaje de Silent Hill realmente malvado y perverso. No hablo de una perversión y maldad ocultas bajo una máscara hipócrita de bonachón y bienhechor, sino de un malvado y vil perverso en toda la extensión de la palabra. Tan es así que hay un asunto relacionado con sus padres, sobre todo con su madre, que es demasiado turbio. Este Silent Hill pudo haber sido uno de los más oscuros. ¿En qué fue malo Silent Hill Origins? Desafortunadamente la historia es plana. Es decir, que los personajes no están bien desarrollados. Por ejemplo, Dahlia no tuvo un origen debidamente explicado, mientras que Lisa Garland lo tuvo parcialmente. Por otro lado, el asunto de esa infame orden estuvo demasiado ligado a Silent Hill 3 y un poco a Silent Hill 2 y Silent Hill 4. El asunto de las drogas quedó separado del asunto ritual. La nieve estuvo completamente ausente y Travis Grady como un personaje protagónico quedó un poco exagerado porque no tenía ninguna conexión su historia con la de Alesa. ¿Por qué tenemos más datos de él que de Harry Mason por ejemplo? Muchos momentos del juego se centran demasiado en la persona de Travis, pero se olvidan de los otros que pasan ya no a un segundo plano, sino a un tercero, en el orden de protagonismo para el siguiente juego, que es el original. Incluso las historias sobre personajes de los que sabemos todo por notas o artículos son ajenos a Silent Hill. En el original nombres como el oficial Gushi tenían una relevancia en la historia. Aquí en Origins nombres como Andy o Dharma no tienen relevancia alguna. ¿O sí? Y en lo concerniente a Dalia ella está tan cambiada en su aspecto que no parece para nada Dalia. Parece una mujer muy genérica cuyo aspecto no se explica. ¿En qué momento deja de usar pantalones para usar vestidos? ¿En qué momento deja de usar zapatos? ¿En qué momento comienza a usar velo? Estos aspectos de su vestimenta nos decían bastante de ella. ¿Por qué se vio tan debilitado el diseño del personaje aquí? Y hablando de un diseño tan pobre ya hablaremos de los monstruos. En lo personal considero que hacer historias que sean previas a la original y estén situadas en su pasado es buena idea cuando el propio autor de la obra original es quien lo planea a excepción de George Lucas. Aunque el nexo con Silent Hill original tiene un fundamento lo cierto es que no aporta nada verdaderamente relevante. Solo usaron la historia que ya todos conocíamos y aumentaron algunas cosas más como la relación entre Kaufman y Lisa de la que no se puede inferir nada más que lo que aparenta la escena en el motel. Su consumo de drogas pero sin abundar realmente en ellos ni entre estos aspectos muy relevantes de sus personalidades. Igual pasó con Dalia con Alesa y de hecho ahí se quedaron las cosas. uno habría esperado ver cómo fue que el grupo de Dalia usaba el tráfico de drogas o bien para su consumo o para fines ritualistas. Quizá algún personaje más un personaje nuevo pero como en Silent Hill 3 todo eso se les olvidó aunque aquí tienen la excusa de decir que fueron un equipo occidental caray. Habría sido genial ver por ejemplo quién era el oficial Gushi y también habría sido increíble ver parte de ese pasado tormentoso de Alesa con sus compañeros. Pero seguimos viendo los mismos personajes del primer Silent Hill y eso está bien pero seguían siendo los mismos. Los mismos. No había cambios sustanciales en ellos para decir que eran la versión de un pasado de hace 7 años a excepción de Dalia que no parece ser el mismo personaje sino otro. No se abonó más en su origen. Nos dijeron todo lo que ya sabíamos. Sin tomar en cuenta eso de la orden la realidad es que tampoco vimos quienes eran parte de esa infame orden además de Michael Kaufman y Dalia quien por cierto no parecía ser la lideresa que todos pensamos. Otro aspecto que me parece mal manejado es que Travis jamás cuestiona qué ocurre en Silent Hill atraviesa espejos pelea con seres deformes y monstruosos pero nunca piensa si eso es una alucinación o algo relacionado con la droga o algo que comió o un accidente que tal vez tuvo en su auto como Harry incluso Harry lo llegó a pensar. No nada. es como si Travis estuviera acostumbrado a visitar el infierno de vez en cuando. Es verdad que llega a preguntar a Lisa en una ocasión si ella también ve la oscuridad pero no está implicando todas las monstruosidades con las que se ha enfrentado a diferencia de Harry que intenta decirle todo a Sybil. En su encuentro en el teatro además de lo relevante sobre el personaje de Lisa que relata que deseaba ser actriz y hace una escena gratuita a Travis este nunca le advierte al menos que tenga cuidado al salir porque podría encontrarse con alguna de esas criaturas monstruosas no le pregunta si las ve tampoco como si con la poca información que le brindan fuera suficiente además aquí cabe notar que Travis tiene la habilidad de salir y entrar a la versión oscura de Silent Hill a voluntad esto ocurre porque Alesa le dio esos poderes o es que Travis desarrolló habilidades para cruzar dimensionalmente los mundos de Silent Hill además subsiste el hecho de que cuando Alesa aparece Travis se desmaya en este juego no se sabe cuándo está pasando de una realidad a otra o si ese es uno de los aspectos que más me causaron problema con la historia y es que un Silent Hill que es casi igual al original pero que se supone ocurrió hace siete años no parece tener tanta distancia en este punto necesito mencionar que a veces Silent Hill Origins parece un calco del Silent Hill 1 y el Silent Hill 2 y desde esta perspectiva tampoco sorprende no luce como un nuevo Silent Hill sino que parece ser el mismo pastel pero con fecha de caducidad vencida y con más betún o merenga encima y claro su cereza sobre los monstruos me parece que son un calco del Silent Hill 2 en Silent Hill 2 las monstruosidades tenían esa apariencia por la fuerte carga sexual de los bajos instintos de James Sunderland aquí tenemos unos maniquíes que parecen muñecas con las que jugaban las niñas en algún tiempo pero no queda claro por qué razón tienen esa apariencia es como si los de Climax Studios hubieran simplemente sustituido una apariencia por otra nada más para cumplir con la entrega del juego y pareciendo un cálculo los monstruos Travis no tiene la complejidad de James vaya Travis no es James aunque eso pareciera que también deseaban con el desarrollo calcar al protagonista mención especial me parece el demonio genérico que tiene un diseño muy pobre y no merece estar en el universo de Silent Hill por otro lado qué o quién demonios era Samael no se supone que el grupo de Dalia hacía todo para que naciera Samael recordemos que aunque la figura de Samael tenía cuernos y estaba basado en Baphomet que no era un demonio genérico ya que oculta todo un significado místico y cabía bien con la descripción de un dios más que con la de un demonio ya que Baphomet no era un demonio pero este diablito qué sin mencionar que la mayoría de los monstruos parecen calcados de Silent Hill 2 este personaje demoníaco es una total decepción simbólicamente hablando es muy débil y su diseño luce muy pobre como si hubiera acabado en la bancarrota de la creatividad de los diseñadores intentando hacer algo que los japoneses pusieron con estándares muy altos por ahora eso ha sido todo lamento el retraso ya que la semana anterior no hubo capítulo pero de nuevo el trabajo se me ha saturado no se pierdan el siguiente capítulo el siguiente sábado porque ahora publicaré los sábados y recuerden no vayan a encender la luz no 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 Gracias por ver el video.